Te, 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 te deseo como mi libertad, y si se da, voy a enseñarte como yo te puedo amar, Ea, ea, de bonita con bucanera, te quiero de la misma manera, estás preparada, pa' lo que vendrá, Te, te, te deja el temor, si me quieres yo te quiero, si juntos se pasa mejor, tú conmigo, vamos pa' el exil. El temor de color, en tu cuerpo me pierdo, yo, 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 yo te hago el amor, con el celo en modo avión. Te lo meto como meto las balas, fuiste ángel y cortaste las alas, ahora peca conmigo malvada, eso que soporten que ahora en vida amas. Bebecita, yo me meto en tu cuerpo como una bala, me dice que ella tiene siete vidas como una gata, me quiere como soy un bandío, el camino se unió, fue el destino, nadie la cuida como yo y mis pistolones ya en mi corazón. Te deseo como mi libertad, y si se da, voy a enseñarte como yo te puedo amar, Eeya, de bonita con bucanera, te quiero de la misma manera, estás preparada, pa' lo que vendrá. Deja el temor, si me quieres yo te quiero, si juntos se pasa mejor, tú conmigo, vamos pa' el exil. De temor de color, en tu cuerpo me pierdo Yo te hago el amor, con el celo en modo avión Flu bandito De ese en la piel, Fran voy produciendo